Cuando en la playa vive ya lo da, su verde cola luciendo va. Los marineros se vuelven locos y hasta el piloto pierde el compás. Cuando en la playa vive ya lo da, su verde cola luciendo va. Los marineros se vuelven locos y hasta el piloto pierde el compás. Ay, qué placer sentía yo, cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Luego después se acercó a mí, me dio un abrazo y en aquel lazo creí morir. Después de un año de no ver tierra, porque la guerra me lo impidió. Y viste el puerto donde se hallaba la que adoraba mi corazón. Ay, qué placer sentía yo, cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Luego después se acercó a mí, me dio un abrazo y en aquel lazo creí morir. Morir, creí morir. Sin dos marineritos vais a la mar, vais a la mar con salero y con sal. Mira, 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 cuántos buques se concentran en el mar, en el mar y verás a mi barquilla. Vos sois lindas barquerolas, que vos vais con tanto afán. Y vais siguiendo las horas al verger de su remar. Mira, 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 cuántos buques se concentran en el mar, en el mar. Vos sois lindas barquerolas, que vos vais con tanto afán. Y vais siguiendo las horas al verger de su remar. Y vais siguiendo las horas al verger de su remar. Ahora ya quedo con solo. Gracias.